Venga a Fernando le gritan, se yergue Fernando ahí en el centro del diamante y va con el lanzamiento, la bola viaja, ¡ay, lo tengo! Fallaba con la zorra, abrazar a Fernando Valenzuela, conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees, 5 carreras por 4. ¡Qué ole! ¿Qué pasa mi sangre? ¿Qué pasa? Estoy en el poblado de Fundición, Navojoa, Sonora, ahí donde está pasando el trailer, es la carretera internacional mi gente, y agarramos este boulevard para dirigirnos al Echowaquila, tierra que vio crecer al toro Fernando Valenzuela mi gente, Fernando Valenzuela Anguamea, que fue el más grande beisbolista en las grandes ligas mexicano y merece que conozcamos su tierra mi gente, vamos, acompáñenme que se va a poner bueno el video y hay que divertirnos donde sea y a la hora que sea mi gente. Y miren quien nos viene acompañando mi raza, el viejo Martín y el compa David, que acaba de hacer su cumpleaños, espero que lo feliciten en los comentarios mi gente, el compa David. Viejo, ¿usted se acuerda del toro Valenzuela, del Fernando en sus épocas de oro? Sí, cómo no, la Fernandomanía le llamaban. A Fernandomanía. En 1980, más o menos. En 1980, del 80 al 86, no hubo quien parara a Fernando Valenzuela, pero su éxito en los Dodgers duró hasta el año 90, por allá. En el año 90. Que siendo en el junio o en julio, más o menos de 1990, viejo, tiró un juego sin hit ni carrera contra los cardenales. El juego perfecto. El juego perfecto, tiró el compa Fernando Valenzuela. Ya estamos aquí en el Chihuahuaquila, vamos a buscar ahí su casa, el campo donde él jugaba beisbol y le vamos a seguir platicando más sobre el pueblo este y sobre Fernando Valenzuela mi gente. Como pueden ver mi gente, aquí está atrás mío el letrero que dice que ya estamos en el Chihuahuaquila. Y aquí mi gente, estaba el primer equipo de beisbol donde jugó Fernando Valenzuela. ¿Cuál es Valenzuela? Pues los piratas del Chihuahuaquila se llamaban. Y pues dicen que gente del Quiriego, de otros poblados de aquí cerca, hacían sus retas y se venían a jugar contra la gente de Chihuahuaquila. Y entre ellos estaba Fernando Valenzuela, que él no fue, por suerte, que inició en el beisbol, sino que sus hermanos eran los buenos en el beisbol. Admiraba mucho a su hermano más grande y por eso Fernando se aventuró a aprender este deporte. Y pues ya vimos lo que logró hacer. Y los que no saben todavía, quédense en el video porque vamos a seguir relatando su historia. Miren mi gente, aquí se paraba el toro en esta misma posición yo creo, porque yo también soy zurdo igual que él. Él lanzaba y bateaba del lado zurdo. Mi gente, el toro salió de aquí, de este campo, luego pasó por los mayos de Navajoa, luego pasó por los naranjeros y por los águilas. Son los tres equipos donde estuvo en la Liga Mexicana del Pacífico, pero también vivió grandes juegos con otros equipos de aquí de México. Mi gente, de ligas independientes como los cafetaleros de Tepic y algunos otros mi raza, para después ser considerado como un gran prospecto en los Dodgers de Los Ángeles. Donde brilló mi gente, brilló a grandes alturas, que llegó a tal grado que los Dodgers tuvieron que hacer muchos cambios en su plantilla para poder soportar el estrellato de Fernando Valenzuela. ¿Por qué, Maleno? Porque los Dodgers no tenían traductor en español en aquellos tiempos, y era tanta la prensa que quería platicar, entrevistar a Fernando Valenzuela, que tuvieron por primera vez que tener un traductor en español en el equipo mi raza. ¿Por qué? Porque Fernando no hablaba nada de inglés. Raza Fernando Valenzuela, nació el primero de noviembre de 1960. ¿Más o menos de tu edad David? No, no, no. Casi del viejo. ¿De usted viejo? De 62 soy yo. Ah, es más grande Fernando que usted. Dos años. A lo mejor le tocó a sus generaciones ahí en Abojoa, le tocó verlo de morrillo a usted allá en Abojoa. Sí, lo vi con Carlos Contreras, con el Catuti, con el César Vizcarra, con el Turman. Viejo, ¿y sabía usted que Fernando Valenzuela jugó 17 temporadas en las grandes ligas con diferentes equipos? Pero pues con los Dodgers fue donde brilló. ¿Oí fue donde brilló? De 1980 a 1997 jugó Fernando Valenzuela en las grandes ligas, ¿no? Pero no con los Dodgers siempre. ¿Por qué? Porque los Dodgers llegó el momento donde lo traicionaron y lo liquidaron. Tal vez no era su mejor momento, pero todavía dicen muchos que traía como para seguir jugando en las grandes ligas con los Dodgers y lo cepillaron. Esa es la gran traición de la que se lamenta que haya pasado con Fernando Valenzuela. Y cuentan la historia que otro de los grandes sucesos que pasó en su carrera, viejo, es que su papá murió de cáncer en la garganta. Y lastimosamente estaba en el auge de su carrera y ese día que murió su papá no pudo venir al cepelio Fernando. Y es algo, no asistió y es algo de lo que le duele mucho y marcó su historia. Aquí seguimos en el campo. Vamos a buscar su casa para seguir contando la historia. Aquí es el de Chihuahua, mi gente, donde vivía. A toda esa gente de Estados Unidos. Sonora, México, no viejo. Sonora, México, no. Una mojoda. Oye viejo, a toda esa gente del otro lado o del sur del país que no conocen aquí, mira. Esta es la zona desértica de la que se habla. Porque la denominan zona desértica muchos, pero pues todavía no es desierto, desierto. Aquí estamos a pegados casi Sinaloa, ¿no? Estamos en Ojova, Sonora, mi gente, para los que no conozcan. Raza, pues aquí estamos en... Aquí anda el viejo. Anda el viejo, no se aguanta el viejo. Estamos en la casa que le hizo a Fernando Valenzuela a sus padres. Como vemos, pues ya está algo, pues, deteriorada, en sus tiempos haber estado... Pues ya tiene sus años la casita. Ya tiene sus años, pues sí. En sus tiempos haber sido... Es todavía un casero. Sí, pues todavía es un casero. Además, ya lo quisiéramos, ¿no? Ya para una carnita asada. Una carnita asada, mira el tejado que se usaba antes, ¿no viejo? Está tipo colonial, please. ¿Eh? Está tipo colonial, pues. Sí, ándale como hacienda, ¿no? Hacienda y luego tienes... Así lo... Le faltó un cerquito nomás, ¿no? Con tantos millones de pesos. Pues ya no nos podemos quejar así. Así, así, así mero. Y... Pero muy buena casa aquí en el Echaguaquil. No... Está mejorcito, yo creo. Es grande, es tan grande. Hay casas chicas. La neta que a los que le hemos preguntado, pues... ¿Dónde está la casa de Fernando Valenzuela? La más grande. La más grande, dicen, ¿no? La más grande y la mejor aquí en el Echaguaquil. En el Echaguaquil. Si usted viniera, hiciera mejor casa aquí, viejo. Ya, ya no hago nada, ya estoy viejo. No, pero qué gran detalle que... 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 De su papá. Sí, no, o sea... Después de ganar tanto dinero, decir... Yo le quiero regalar a mis papás la casa más grande del poblado. Que se las hizo. Porque muchos... Muchos que llegan al Estrellato, se olvidan de los orígenes. Se olvidan de sus raíces. No, muchas veces sí ayudan a los papás, pero se los llevan. Aquí no, dejó asentado su pueblo, porque me imagino que él sigue viniendo a disfrutar aquí en ocasiones. La tranquilidad del pueblo. La tranquilidad, me imagino que no dice nada, porque aquí se le amontonara a la gente, ¿no? Pero, pero pues ojalá. Ahorita él es dueño de un equipo de béisbol. Es como Víctor Cuevas allá en Quintana Roo. Pero, pues... Esa va siendo la historia. Y la casa... Voy a subir el dron para tomar unas tomas aéreas de la casa, viejo. ¿Ahora? Para ver a su alrededor. Va quedando muy alto, porque por aquí pasan los adiós. Eso no viene cerquita. Ahí te vimos pasar uno, ¿no? Raza, quiero mandar un saludo al patrocinador oficial del canal, Lavado Serma, que está enseguida de la gasolinera Chevron, que está frente a Carimali, por la calle Pesqueira, en Amojo de Sonora. Un saludo, que siempre me andan lavando el carro, y lo dejan al chingazo, y rápido, la neta. Y te dan buena atención ahí, Malego. Al chingazo. Hay internet, y aire acondicionado, y todo un tiempo de calor, y ni te das cuenta cuando... Y la zona espera. Sí, ni te das cuenta cuando ya está lavado el carro. Saludos, Lavado Serma. Vayan, mi gente, y se los recomiendo. Mi gente, pues venimos un poco molestos, ¿o qué? Aguitados. Aguitados. Estábamos tomando las tomas del dron, ahí en la casa de Fernando Valenzuela. De lejos, no sé, o sea, ustedes están viendo las imágenes. Y una señora molesta salió y nos dijo que si podíamos bajar eso, que si con permiso de quién. Vení, pues tiene razón, su casa, no sé quién sea la señora que salió. Pero pues no estábamos haciendo nada malo. De hecho, por eso no quise yo pedir permiso para entrar a grabar la casa, porque dije, a lo mejor se molestan. Pues es propiedad privada y todo el rollo. Pero pues alrededor sí puedo tomar. Cerveza también. Y el viejo se molestó. El viejo, pues le digo, viejo mejor vámonos. Y vamos a terminar la historia en otro lado. Ni modo. Ni modo. Ojalá hubiera estado el toro. Me imagino que el toro debe tener otro carácter, porque conoce más a la prensa, ¿no? Oye, tiene más calles. Como un mal carácter la señora que nos corrió. Sí, pero pues no era contado. ¿Qué andan haciendo o algo? Eh, ándale, ¿qué andan haciendo? ¿Qué pasó o algo? Pero, ey, ey, ey. Se voló, se veía que estábamos tomando un video. De mala forma, pidió el video, pues. ¿Por qué? No lo pidió de buena manera. Así es. Viejo. Vámonos. El toro era tan bueno que era nominado en cada temporada. En muchas temporadas fue nominado por la Liga Nacional al Juego de Estrellas. ¿Cuál es el Juego de Estrellas usted ahí en el otro lado? Pues hace mucho sí me acuerdo. Pues el Juego de Estrellas agarra de los mejores jugadores en un juego de cada equipo. de la Liga Nacional o de la Liga Americana. Y hacen su Juego de Estrellas. Eh, también otro dato interesante que pude observar ahí en lo que no me estiendo en internet. Viejo es que, eh, fue un pitcher honronero. ¿Diez honrones? O sea, uno de los pocos pitcher bueno para batear. Incluso muchas veces lo usaron como bateador. Eh, designado. Designado al toro. Bueno, entonces, eh, pues ya ves que los pichas no saben batear mucho. Pues, no. Pero tenía poquito de todo ese bato. Tenía de todo, viejo. Eh. Por lo que está platicando el malero, tenía de todo. Fue nominado a dos a y yo. De corredor no lo ponían, eso sí. ¿Eh? Eh. Indiscutible. De corredor no lo ponían. No, pues. De corredor no. Como chuspa. Dicen, viejo, que una de sus técnicas o una de sus virtudes que tenía el toro y que por eso, por eso desconcentraba mucho a sus rivales, era su cara seria que tenía. No se sabía para dónde iba a tirar ni nada porque una cara muy inexpresiva y que daba, daba miedo. Por algo le decían el toro, ¿no? Sí, pero le decían que los toros miran feo. Ándale, tiraba el screwball, que es el famoso tirabuzón, que pocos pitchers lo han llegado a dominar. Esa pichada, viejo. A lo último empieza a girar y cae la bola. Y es muy, muy difícil de pegarle. De pegarle. Todavía, Fernando Valenzuela, viejo. Es difícil de tirarle, de pegarle y tirarla. Y tirarla, no, no cualquier pitcher. Todavía el toro Valenzuela, viejo. Aquí andamos en los alrededores de Chaguaquila, ya, mi raza. ¿Por qué está otro campo? ¿No será acá? No, aquí ya no es el Chaguaquila, viejo. No es cierto. Se estaba calando. Bueno, y... Con si haber jugado, aquí te va. Todavía lo tomaron en cuenta los Dodgers en los 2000, más o menos, que lo llamaron como comentarista. Y pues, ahorita anda un poco fuera de los medios. Como les digo, es dueño de un equipo de béisbol. Todavía sigue con vida. Es una leyenda viviente. Es de las pocas leyendas vivientes que... Que como con Julio César Chávez, Hugo Sánchez, son uno de los deportistas más grandes que ha dado México y que siguen con vida. Y ahí están todavía, mi raza. Pues, si alguna vez llega a ver este video del Toro Valenzuela, saludos. Saludos. Y una disculpa ahí con su familia que nos corrió. Yo tengo otro amigo que se llama Toro Blanco. No. Ah, y seguramente este video lo va a estar viendo mi compa JJ Robles, que es béisbolista también. Ahorita es manager. Saludos JJ, es fan del canal. Y pues, aquí andamos haciendo... Estrada, el Estrada, el puñado de Domar, Miranda. El puñado de Domar también. Todos los béisbolistas van a ver este video. Viejo, ¿sabía con cuál estadística de por vida estuvo Fernando Valenzuela? Estadística de por vida... De juegos perdidos y ganados. Ganó 173 y perdió 153. Con un promedio de picheo de 3.54. Viejo, para hacer las grandes ligas. Estuvo muy bien para hacer de por vida ese récord. Y está ahorita, aunque está vivo, está en el Salón de la Fama Hispana. Allá en Estados Unidos. Entonces, pues sí es tomado en cuenta como un gran, gran béisbolista. Que hay otros que lo andan alcanzando ahí con los... ¿Qué van a llegar? Mexicanos, pues mexicanos. No, mexicanos que sí le lleguen. Sí, que sí le lleguen. Que sí le lleguen. No, viejo, y ahí Fernando Valenzuela Junior, el torito, le dicen. Pero anda en las ligas menores. Hijo de Tigre, Pintito. En las ligas menores, de ligas independientes, perdón. Anda ahí su... El Junior. Su Junior. Pero, ¿quién sabe cuántos años tenga? Y si irá a llegar a grandes niveles como su papá. ¿No cree o no? No, a lo mejor sí. ¿Sí? Todo puede suceder esta vida. Y pues raza, a todos los béisbolistas que nos vieron y son nuevos en el canal. Suscríbanse porque voy a seguir haciendo más videos de béisbolistas importantes aquí en la región. Que hay muchos, ya que estamos en una región béisbolera, mi gente. Y pues, nos andamos paseando, ya se la saben. Tomando nuestras agüitas. Y el viejo ve. Oye, ahí pues los viejos viven otro béisbolista. El viejo de doble. Ahí pues los viejos hay uno que jugaba con los mayos también. Se llama Graciano Enriquez. Graciano Enriquez. ¿Usted lo conoce, viejo? Pues en aquel, no sé cuándo lo iban a... Pues vamos a buscarlo también al compa Graciano. Y pues ya saben que soy su compa Maleno. Y pues por hoy no me queda más que decirle, mi raza. ¡Ánimo viejones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!